¡Gaby! ¡Sí! ¡Venga acá arriba! ¡Los dos brazos arriba! ¡Los dos brazos arriba! ¡Eso! ¡Y una vieñecita, Gaby! ¡Una vieñecita, Gaby! ¡Eso! ¡Cantamos todos! Cuanto daño me asesinó Por tu voluntad ¡Eso no va a llenar! ¡Eso no va a llenar! ¡Larganme con otra! ¡Con otra! ¡Eso no va a llenar! ¡Muy chicas! ¡Volviste! ¡Y yo no me perdonó! ¡Semparadamente! ¡Muy no! ¡No lo siento! ¡No me perdonó ya! ¡No te perdonaré! ¡Muy chicas! ¡Cantamos todos! ¡Muy chicas! 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 por hacerte sufrir, por hacerte llorar, eso, y donde estamos hombres que no te roban a las mujeres, y donde estamos hombres, y donde se puede así, la baila de barricin, me compras el párrigo, pero se abre todo el pulmón, así, tú y yo, bailando bailadito, yo y tú, esos, tú y yo, bailando bailadito, eso. Que a todo año me has hecho Por tu culpa Tuve una parecida Te largaste en tu boca Me sentaste Cuando te salgo Nunca No olvides Te acabaste de ver Descaradamente Te consigas Lo siento No te espero yo No te perdonaré Ahora sufre 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 Todo lo que haces Ahora sufre Se sufre porque yo Lloro, lloro, mentiroso Así como tu madre Así vas a llorar Ahora sube la gana 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 Y ya vamos Mujeres arriba Ya Mujeres arriba Viva Sí Mujeres arriba Viva Si te consigas Para sube Para sube sorquería Llora, llora entre los dos Así como tú vas a ser Así vas a llorar ¡Sola la mano! ¡Sola la mano! ¡Sola la mano! ¡Sola la mano! ¡Sop! 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 ¡Selta la ninja! ¡Sop! Ponte un poquito más Ponte un poquito más ¡Muyen un poquito más! Sop! ¡S douleка! ¡Selta la gamma! ¡Eso! ¡Selta la gamma! ¡Selta la gamma! Y eso dice Mira cómo va a bailar Mira cómo va a bailar ¡esh! ¡Sombia! ¡Arriba! ¡Ariba! ¡Eso! ¡Oye! 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 ¡Yendo,endo,endo! ¡Oye! ¿Quién manda a esta fiesta? ¡Que me gusta! ¡Me gusta! ¡Es una pregunta que me gusta! ¡Que me gusta! ¡Oye! Oye, porque estamos aquí, conquistando corazones, incisiones, hola, a mí. Cuidado, cuidas, cuidas voces, commonest son conocidas, incisiones, hola, a mí. No te preocupes, yo me iré, yo me iré No te preocupes, yo me iré, yo me iré No te preocupes, yo me iré Con tu decepción, con tu orgullo, no te olvides de seguir, de que nadie te ha hablado, como yo te hice, como yo te hice. Me dices que soy un gestor en vuestro camino, me dices que soy un gestor en vuestro vida, no te olvides, yo me iré, yo me iré, yo me iré, yo me iré, yo me iré. Nunca vas a tomar, yo volveré. Fue Itesina, Fue Itesina, Fue Itesina, Fue Itesina! ¡Nueve! ¡Rive, Rive, Rive, Rive! ¡Sue! ¡Hueso! ¡Zara y Selena! ¡Sue Itesina! ¡Hueso! ¡Venga, venga, venga!